Hola y bienvenidos fans de Leveia Games, soy Leviato y estamos aquí en Ender Lilies, episodio 4, continuando donde lo dejamos, estamos justo para acabar con la, con la, con la, me sale madrastra, no, con la nodriza esta, con la señora protectora de la guardiana blanca, la doncella blanca que bajó a las catacumbas, ahora nos dirá el nombre, Sigrid, Sigrid es el nombre de la guardiana y ella se llama Silva. Vale, hay que estar cerca suya Ella es fuerte a la distancia porque nos hace ese combo De hecho la segunda fase es la que menos me da Vale, segunda fase Tiene más ataques pero son más fáciles de esquivar entonces Ese por ejemplo es súper fácil Y me deja en buena posición No sé que se vaya A un chico me encanta Ah, me ha hecho lo de Ah, pensaba que se iba a convertir ya Lo de esta fase es que solo he visto una vez Entonces no tengo ni idea como Ahí está Dios, es que madre mía Es que no puedes esquivar hacia ella, eh Pues tiene el agitivo demasiado grande Entonces no podemos saltarla Tenemos que estar siempre en esta posición No veo ningún buen momento para pegarle, eh No me gusta Aquí, intentar no Vale, vamos a intentar estar siempre a este lado Si lo intentamos No es difícil de esquivar Siempre hace un poco lo mismo, eh Vale, voy a morir Claramente Vale, no esperaba ese ataque Ese es nuevo Uy, qué burrada Adora a la niña tirándose Como una lunática Bicho No me lo puedo creer Pero si es un normal No sé, no sé No sé esquivar Se me ha esquivado De pronto ya no sé esquivar Se me ha olvidado ¿Esquivar? ¿Eso qué es? No sé No es como si Voy a quedarle un botón Es que el parry no me gusta Porque al ser el mismo botón No lo sé No lo sé, no sé, no sé Pero me voy a utilizar A mi moza Es que la pierdo de vista Esta No sé lo que está haciendo ¿Veis? Me como ese golpe No sé si va a hacer ese Joder, chaval Vale No sé si va a hacer ese Dale Yo ¡Ay, no! ¡No! Me he puesto nervioso. No, me he puesto muy nervioso. No, ese es el ataque que no sé mover. No sé, no sé esquivar una carga. ¿Pasar la de largo? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, uf. Me puedo cargar, ¿eh? ¡No! ¡Oh, tremendo! La bruja, el mejor personaje del juego, tío. Lo siento, lo siento. Venga, a ver el lore. Yo no era digna de ser la guardiana de la doncella blanca de la fuente. Creí estar a punto de encontrar la forma de salvarla de la impureza. Al final, no he hecho más que huir. La impureza siguió extendiéndose, arrasando todo a su paso. Las guardianas y los acólitos de la iglesia subterránea, todos se volvieron impuros. Algo desconocido me conduce contra mi voluntad, como si este cuerpo ya no fuera mío. Los magos me hicieron beber un elixir. Me dijeron que así podría ayudar a la doncella blanca. Y para protegerla, he masacrado a muchos con mis propias manos. ¿Es esta la locura que conlleva mi impureza? ¿O acaso es mi verdadero estado? Antes de perder la conciencia, me hubiese gustado poder ver a Sigrid. ¿Alguien realmente quería proteger a ella? Querida hermanita, quiero abrazarte hasta pulverizarte. Guariana Silva. Agecto ataques múltiples con un martillo. Puedes encargar la técnica manteniendo pulsado el botón de ataque. Los ataques cargados causan mayor daño y cubren un mar y área. Silva se hizo guardiana para proteger a su querida hermana. Y asumir la importante labor de custodia de la doncella blanca de la fuente. A sabiendas de que eso provocaría el rechazo de su hermana. Alas de guardiana en el aire. RT. Tu capacidad de evasión mejora con las aves de la guardiana Silva. Primero tienes que esquivar rápidamente en tierra y aire con un movimiento de planeo. El dash. Tu capacidad de evasión mejora con las aves de la guardiana Silva. Primero tienes que esquivar rápidamente en tierra y aire con un movimiento de planeo. Técnica arcana. Pulsa arriba con el botón de habilidad principal que quieras utilizar. Cuando tu barra de arcana está llena. Un tipo de magia arcaica despertó en la doncella blanca tras dar una gran cantidad de impureza. Libera el poder de las armas impuras pero que lo tengas así. Jutar técnicas arcas muy poderosas cruzadas en estas armas en vida. ¡Ah! Los poderes especiales. ¡Pero hombre de Dios! ¡Qué guapo! Yo quiero. Sí que se está corrompiendo el pelo cada vez más. Ella era la guardiana que escoltaba a la doncella blanca de la fuente. Entonces debemos andar cerca. Como era esperar la impureza no cesa su avance. Se dice que las doncellas aún impuras conservan su consciencia. Aunque el sufrimiento que trae la impureza es agónico. Purificar puede ser importante. Pero no pierdas de vista tu bienestar. Creo que tú eres la única que queda. Nadie podrá reincriminarte nada. Huir no es señal de debilidad. Quiero que sobrevivas y puedas irte de este reino. ¡Oh! ¿Mamá? No deberías haber despertado. Pero solo me queda confiar en ti. Perdóname. Solo tú puedes liberar a los impuros de su cruel destino. En la superficie todavía queda una zona con agua pura. Dirígete hacia la fuente en la frontera de Finisterra. La que ya es. Lo desbloqueado. Implacable. A ver. ¿Cómo es esto entonces? ¡Ah! ¡Mierda! Leche. Pero me he equivocado. Espera. No me cuesta nada. El botón de esquivar. Qué guay. Un dash. No sé por qué no había supuesto que sería un dash. Vamos a ver que me he dejado aquí. Porque algo me he dejado. Voy a ver. A ver. Quiero ver el poder. Espérate, espérate. Arriba más. Arriba más. Arriba más I ¡Ah, no! Arriba más B, por ejemplo ¡Ah! ¡Lopísimo! Vale, pero solo vale con las... Con estas, ¿no? Solo vale con las que... Ah, ahora debería llegar ahí Oh, bueno ¿Qué es lo que me falta, entonces? Sí Esto me falta Bueno, no hay por culo este sitio ¡Oh! ¡Vamos más rápido! ¡Bien! ¿Y qué hará mi... ¿Qué hará mi... Mi superpoder mío? A ver, vamos a verlo Tremendo golpetazo Me gusta ¡Olé! ¡Uf! Me gusta el mazo, eh Bueno, no lo sé No lo he probado ¡Ah! ¡Es un básico, eh! ¡Ojo! 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 Amigo caballero Lo mismo te vas, eh Pero vamos el mazo a nivel 3 ¿Es mejorable? ¡Es mejorable! Con furias impuras Lo mismo que esto Es que esto está a nivel 1, tío ¡Ojito, eh! Para adentro Es un poquito más lento Pero me imagino que va a hacer mucho más daño Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? No lo sé Ja, 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 ja Nuevos caminos para mí Noté, Frisia 3 Por fin han cesado aquellos días tan arduos En la fuente de gemelo Nunca he visto a tanta gente morir Y nunca he purificado a tanta No quiero volver a experimentar algo así ¿Había alguien capaz de entender mi sufrimiento? Últimamente siento el cuerpo entumecido Aunque no es el dolor característico de la impureza ¿Qué hago si se me paraliza la mano derecha? Prometí hacerle un dibujo a esa persona Ah, vale, esto es... Espera, a ver Vale, no, esto es el camino y tal Es que ahora que tengo esto Me gustaría dar un poco una vuelta por aquí Y ver qué cosas me he ido dejando Tonto, que eres tonto Dios Le he pegado al otro, fíjate ¿Le doy? Sí Me va a gustar el mazo, eh El artefacto de Finisterra Se dice que el artefacto custodio Que porta la doncea blanca Alivia el dolor que acompaña La purificación y repele a los enemigos Con su poder protector Se desconoce quién lo creó O cómo Aunque parece traerse un objeto de gran valor Portado por la primera doncea blanca Tiempo a... Ahora no hemos terminado todo ¡Oh, cómo me gusta el martillito! Mierda Vamos a ver esto No quería eso No quería eso No quería... Ay, ¿por qué me he curado dos veces? Estoy gilipollas No quería esto ¡Ah! Tremendísimo Me encanta A ver, ¿dónde está esto que hay aquí? Aquí tiene que haber algo Aquí no está Estoy un poco menos rango, creo ¿Aquí? ¿Algo? Ahí No está fácil subir Porque no se ve muy bien el fondo Aquí no se distingue muy bien Ah, ¿esto sí? Joder ¿Esto será? No No, todavía no Joder ¿Qué será? No No hay más No sé Ay, puta mierda ¿Qué quedará? ¿Qué quedará? Es que no veo bien, eh No Esto me ha parecido Uy, jolín Pues sí que había Creía que había una cosa Que era una plataforma Detrás de la verdadera plataforma Bueno, esto es idiota Esto es infernal Es que no veo nada No se ven No se ven las plataformas No se ve lo que es plataforma Lo que no es Esto es Esto es ¿Aquí estará? No Aquí ya no es ¿Qué mierda? ¿Dónde está? ¿What? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Qué? ¿Qué falta? Por ver Será un ítem de mierda Pero no sé dónde está ¿Será una pared secreta En alguna mierda De sitio de estos Como sea esto No sé Aquí igual No sé No sé qué falta No, no quiero caerme No me quiero caerme Ah, no había visto esto Vale Ay, mi madre Ah, bueno Perfecto Bueno, pues no Hay que bajar ahí No sé por qué Dios, se jode A veces Dice que faltan cosas Y no faltan cosas A ver ¿Qué cosas faltan? Están muy bien escondidas O tela Evidentemente ahí no llegaba El arte es muy bonito Pero pasa eso Que a veces no No veo bien No veo bien Agua indita incorrupta Aumenta la eficiencia de las oraciones sanadoras Una jarra con agua extraída De donde montaban el fuente Donde hacía la doncia blanca La fuente La doncia blanca Predecesora Si dijeron No me de sus decesoras Viajándose en lugar No me dijeron Oh, aquí para volver ¿Verdad? Vale No sé Supongo que Tengo que ir por ahí Por donde estaba la nieve esa Aquí hay algo Es que no hay nada O sea El mazo tiene un combo de dos máximo Pero, joder Que tiene buena pinta Dos golpes Ay, no No te caigas ¿What? Jolín Si que pegan ¿Llegó? Si, que como a veces No llegas exacto Pero se cuelga Madre mía Cuanto Cuanto daño Me hacen, eh Que burrada Ay No, no, no No, no No, no No, no Si Me de furia Que tengo que mejorar Este mazo No, no Hombre Que no Que no me interesa Que no Que no Cuervos De verdad Que no me muero Oh Vale No te ensangrentada Uno Día uno Caballeros Soldados Pecadores E incluso magos Deberían movilizarse Para luchar En el fuerte gemelo Al parecer La bruja oscura Se ofreció para ayudar Nunca entenderé Esos excéntricos Del círculo mágico Día cinco Han pasado cinco días Desde que comenzó Nuestra guerra Contra los impuros Hay tantos Que no se ve otra cosa Ya no lo digo Fante Empieza a dar shows Te veo tranquila No tienes frío Ese amuleto Debe de ser muy útil Si eres capaz De protegerte Ante el frío Es que yo era Muy susceptible Al frío ¿Sabes? Así que Una de las ventajas De tener esta forma Es que no puedo Sentir nada Aunque también Es un poco desolador ¿Y si tomamos Un pequeño descanso Y así entras en calor Antes de continuar? Oli Vale Vamos a quitarnos Al mierda este Vamos a ponernos En la espada Yo que sé Aunque al final Solo llevo Un set A ver Fíjate las oraciones Sanadoras Eh Un poco de Más vida Límite de uso Es que todo esto Me gusta Solo por eso Vale No puedo mejorar Habilidades O sea puedo Pero no son Habilidades que me interesa Mejorar Me interesa este Un montón de sedimento Y esta me falta Como 270 furias Y esto me falta Un alma Que no Tengo ni puta ¿Dónde está? El pelo De la chica Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a otro sitio Vamos a ir a algún lado Donde yo me acuerde Entre muchas comillas Que había algún sitio Donde me pudiera valer Lo de volar Para coger cosas Por ejemplo Aquí Por ejemplo Aquí arriba Por aquí arriba Un cofre Yo te juro Esta música En este sitio Que no tiene nada que ver Con tal Me absoluto flipa Es que ahora Estamos Ya estoy en ese momento En el que Esta última habilidad La habilidad que te hace Volar La habilidad que te hace Ir así de rápido Es la que ves Es la que te permite De pronto abrirte El mapa Al mapa entero Ciento ensangrentado Aumenta ligeramente La impureza Adquirida ¿Para qué? ¿Para farmear? Pff He hecho nada Venga A ver ¿Dónde más podemos ir? Hay que pensar En sitios En los que No haya podido ir antes Vale Aquí Aquí a la izquierda A ver que hay Para hacer un poco Eso De 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 Metroidvania He oído ya gente Que Que no es Metroidvania Sino que 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 Toma como referencia Al Souls Ah mira Aquí no llego Por ejemplo Joma chaval Esto me sonaba Ahí está ¿Cómo llego hasta ahí? Supongo que Ahí podré llegar Ah no Pensaba que eso sería un Entonces me falta ¿Ves? Algo para Para llegar a esos sitios Y donde Donde he visto yo Alguna zona Así que Esta A que mejor Aquí podría aparecer Ah mira Ya sé Hay una que ya sé Que no podía ir antes Y ahora sí que Seguro que podré Ahí iré Yo paso Todo el mundo ¿En serio? Que nivel Al máximo El 99 O así No he llegado Porque lo he hecho mal O porque No se llega aún Realmente Que tiene pinta Como que me falta Todavía Todavía va a haber Una habilidad más De salto O de movimiento Es que no No sé yo Ah pero desde aquí Sí Amigo Y aún así No hemos pillado El camino El camino me da igual Yo quiero pillar Mierda Para que me la quite Del mapa Es que no me gusta Que esté el El este azul Dios Por si acaso Y si me trago Una mazorca De estas Me muero Son inmortales Me estaré Dejando Mil mierdas Todavía me quedan Cosas Dios Que daño Ay no Por suerte Aquí la hitbox Es bastante generosa Ahí no lo ha sido Es que muy probablemente Aquí a la derecha Este La salida Muy probablemente Que haya algo Ya está Ya está Uf Vale Tengo que volver Sea lo que sea Lo quiero ¿Estará el otro Por aquí A la izquierda O algo así En alguna zona Que no haya cogido Que no haya pillado No Esto te subía Tiene que un delay Muy pequeñito Pero quita Muchísimo Muchísimo Ay Jolín Otra vez Lo he hecho mal Aquí De hecho me suena Que eso ya Lo he mirado Ahí Puede ser Ah no sé A mí tampoco Me lo voy a hacer al 100% Desde luego O sea No me hago juegos Al 100% nunca Este no va a ser distinto No me lo puedo creer Uf ¿Por aquí? No Venga ánimo A ver No es tan complicado Esto De hecho No es complicado A lo mejor no explota Pensaba que iban a hacerte insta kill En plan Si tocas una Te mueres Y ya está Ha habido un poquito De decencia A la hora de Ah Vale Que bueno Se encuentro esos secretos Sin querer Quitambre A este Ese punto Estoy Ah Me ha pasado lo mismo A veces Metido en la La necesidad De limpiar el mapa El juego Unite Esto era igual ¿No? Cuando No había espiado Todos los secretos Estaba marcado El mapa De alguna manera Ah Ah Que no hay Ah Que no es aquí Vale O sea Antes Mierda Es que Dos golpes Y te mueres Entonces Antes he ido por ahí Creo Tío ¿En serio? Tío No Qué injusta Es esta parte Madre mía Pero que Está muy lejos Bueno Yo lo voy a intentar Si no os gusta Pues No miréis Bueno Golpecitos Me dan igual Porque Mientras no tengo que curarme No será aquí ¿No? No Aquí no hay nada Ay putas minas ¿En serio? Mira que se controla muy bien Bajo el agua Se podría controlar muchísimo peor Se controla muy bien O sea Es básicamente Si estuvieras volando No han puesto ningún tipo de resistencia Pues se controla súper bien Bajo el agua Pero tío Que no Que a veces Se frena Y el golpe me lo como Pero es el mismo dash Si solo hay uno Uf Madre mía Ahí Vale A ver Cuidado Vale Uh Cuidado ahora Ahora Cuidado Ahora es cuando se pone muy peligroso Tenemos Nos pueden dar Dos golpes Oh No me sigo Cárcel subterránea Esto es otro Otra zona entera Dios Aquí siguen Sin marchitarse A estas flores Se les conoce Como la flor De la luz Ilusoria Son misteriosas flores Que brillan En sus lugares En lugares sombríos Solía observarlas En mis noches En vela Y también Era su flor favorita Oh Oh La de quien Curamento de los oscuros Soy la sombra Que protege Finisterra En la noche más oscura Soy el ejecutor subterráneo Que castigo a los pecadores No tendré gloria Tierra Esposo Descende Este del guardia De la noche Daré mi vida Por el reino Y no serviré Hasta que la muerte Al alcance Veo que aquí va a haber Mucha oscuridad Entonces tenemos dos caminos Este O sea Caminos gordos Este Y el de ahí arriba Y aparte hay como Veinte mil caminicos De hecho Vamos a ir Hay otro caminito Que quiero ir a ver Como ya Como desde luego No nos va a faltar En este episodio Tampoco tengo mucha intención De hacer mucho más Quiero ir a un sitio A ver Aquí Quiero ir aquí Menos mal que este caballo Desafíe las leyes de la física Si no tendríamos Grandes problemas Porque con esto Voy más rápido Entonces Esto lo he hecho Fuera de cámaras Esta parte De aquí Vale Entonces lo que hay que hacer Aquí Para llegar allí A esa zona De ahí A tu casa Es darle a esto Y entonces Venimos por aquí Muy rápidos Y ahora Esto está bajado Y en un rato Se subirá ¿Ves? Ahí se sube Vale, entonces Hemos ido más rápido Eso significa Que Esta zona de aquí abajo Requiere que vaya muy rápido Entonces ahora puedo ir más rápido Debería ser capaz de hacerlo No creo que me vayan a aumentar Mucho más la velocidad Porque lo que hay que hacer Es darle a esto Y ahora ir corriendo 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 Perfecto Ay no hay Bueno Tengo que saltar No sé que hay al otro lado Pero no me gusta Es muy grande Corriendo 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 Corre 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 Y salta Y corre Dios Oye No se puede ser más injusto Que esta cosa Joder Chaval Bueno He utilizado el Bueno eso por si quieres volver Oh No se al final me voy a encontrar 12 zonas nuevas Como de largo Es que es el problema No se como de largo es este juego A que perdí este punto Hay una neblina impura El simple acto de inhalarla Zona Es un objeto mágico Que lo cogea contra ella O sea No podemos aún pasar Necesitamos algo Que me proteja De la neblina Vale Pero mira Ya tenemos otro camino Madre del amor Hermoso Vamos por aquí arriba A ver que hay Otra zona entera Es que Julín O sea ¿Es esto tan largo como Hollow Knight? Porque no lo esperaba Esperaba que fuera No te miento Esperaba que fuera como Yo que se El Ori como es de largo El Ori no es tan largo Pero Julín Hay zonitas Hay zonitas Está buena porque El segundo mazazo Hace mucho más daño Y se entierra más Por supuesto Entiendo que esto será Un rollo Un salto por aquí O algo así Ah Ah ¿Ves? Esto no puedo subir ¿Ves? Hay zonas que todavía Ni puedo No sé O sea Lo de echar para atrás Está bien Pero Un poco cuando lo tenga todo Porque es que si no No Si no es que me voy a quedar Todavía en mil sitios De los que todavía No puedo hacer Ah mira Creo que es otro sitio Donde si que puedo hacer algo A ver si A ver si ahí llego A ver si lo encuentro Este Creo eh No lo sé Es que me suenan sitios En la cabeza Digo Si tuviera un dash Ay no No Ni de coño Se me dio la perola No tengo ni idea Donde Donde coño Estoy yendo Es porque abajo Hay zonas Que no he visitado No sé Vamos a ver si podemos Entrar por algo de aquí Pero Ah no Esto era que no Esto era que estaba cerrado Esto era que estaba cerrado Y no hay nada que Me muero No hay nada que me Haga pensar que esto se abre Desde aquí siquiera Bueno pues no sé No vamos a hacer Más backtracking Hasta que no tengamos Más o menos claro A ver entonces Esto está como lo del último Y esto está muy cerca Así que vamos a ir por ahí Para adelante Siempre para adelante Fuerte gemelo Ah el fuerte Dos cuervos Del Mierda Loco Que se hacen TP Como les da la gana Hombre algo en lo que no han pecado Es que todos los monstruos Pese a ser iguales Estuvieran todos la misma Vía todo el rato O sea No perdón Escalar a la vía todo el rato Si no no sentirías Progreso de fuerza Ah Unexpected Está viva todavía ¿Verdad? No tienen tanta vida Pero como no hacen Un daño de la host Nada Ojo se viene de mazo Aquí me darán a un tonto De estos Probablemente A ver que no estoy dando ¡Ay! Bueno no quería Lo he hecho sin querer ¡Ay! 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 No ¿Cómo se habla el juego este? El Jam King De estos juegos ¡Buah! El Jam King Es de estos juegos que Luego yo no he estado con 8, 9 o 12 horas Seguidas en pasárselo Y fue un putísimo infierno Es de estos juegos que Cometes un error Y físicamente Es como el Getting over it ¿No? Físicamente se te ve Como te estás cayendo Y caes Y todo lo que ya has hecho Lo pierdes Otra vez Lo he hecho sin querer Todo el rato Ah, no puedo pasar ¡Madre mía, tú! Con las gárgolas de mierda Su único ataque es ese El de El de El de hacerme un O sea, atacarme y echarse Para atrás Si, ¿no? Bueno, no Tienen otros Déjame Quiero coger eso Ah, ah, ah No, 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 no Déjame Luego me matáis si queréis Pero quiero coger esto Esto Me la chufla ahora Lo que hagáis conmigo Me da igual Ah, ah, ah Ah, ah Me puedo curar Tota Que no lo esperabais Esto Pues mira Pese a llevar 52 minutos Creo que lo vamos a dejar Justo aquí Porque total Tampoco creo que vayamos A encontrar más O sea Vamos a seguir Seguiríamos avanzando Y cosas así Oye Juli El mapa es grandote Fuera bromas O sea, mira esto O sea Ya hemos recorrido Bastante Y Aquí hay una zona nueva Aquí hay una zona nueva Por ahí tiene que haber otra Y las cosas que no habré visto Y bueno Ya veis que Hay muy poco Bueno Hay más naranja que azul Creo Pero no sé Hay muchísimo azul Hay muchas cosas que necesito Más habilidades Y es que todavía no voy a echar para atrás Porque es que Me faltan todavía muchas cosas No sé Llevo 5 horas O sea que Poca broma Que este es el episodio 4 Creo Así que nada Un saludo a todos Que no se me olvide guardar No debe ser que Que el juego se olvide Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito